Para las pistas de aterritaje, los aviones y los helicópteros. Siete aviones, 17 toneladas de coca y un helicóptero. Ese helicóptero era coincidencialmente de la familia del presidente Álvaro Uribe Vélez. Claro, era fino, era amable, era maravilloso. Nos enamoramos locamente desde la primera vez. Señora Virginia Vallejo, gusto en tenerla nuevamente en el programa. No le puedo decir las docenas, vamos a decir cientos de e-mails que hemos recibido después de tenerla en el programa. Aquí tengo una serie de ellos que los voy a leer. Yo le agradezco infinitamente que haya regresado nuevamente. El libro Virginia Vallejo, amando a Pablo, odiando a Escobar, ha saltado al primer lugar de ventas. Después de los dos programas que tú me hiciste, se puso en el primer lugar de Barnes & Noble a nivel mundial. La última vez que hablamos, Virginia, ya le voy a decir Virginia porque ya tenemos un poco más de confianza. No me quedó claro una idea que quiero que abunde un poco en ella. ¿No se da cuenta a los dos meses que es un psicópata, que es un hombre malo, que está en un negocio, un negocio que no es necesariamente legal, que está turbado? Los dos meses no. De eso me doy cuenta cuando matan a Rodrigo Larabonilla. Antes de eso, realmente, lo que yo veía era el líder político, María Elvira. Y yo digo, si hoy en día hay esa fascinación por Escobar, que inspira cortometrajes, que inspira largometrajes, que inspira biografías, que si estuviera vivo todos los periodistas le estarían haciendo entrevistas, ¿cuál es el problema de que yo también haya sentido esa fascinación por él? Yo también me fasciné por él. Esa fascinación colectiva que existe por él, que hoy en día es un mito. Él ya no es un narcotraficante, Pablo ya es un mito. Yo la sentí primero de pronto que el resto de la gente. Y también me desenamoré y me desilusioné del mito antes que el resto de la gente. Porque lo curioso es que cuando yo ya vengo de vuelta de ese mito, ahí es cuando los medios comienzan a fascinarse por él. Ahí sí todos los medios y la opinión pública internacional y todos están de rodillas ante el mito. Yo ya vengo en ese momento de vuelta, de regreso. Usted me dice, Virginia, antes, que usted lo conoce cuando era un simple político de segunda de Medellín. No, no era segunda, era un parlamentario suplente con unas obras sociales impresionantes, de unas dimensiones impresionantes. Usted sabe lo que es sacar a 10.000 personas del basurero que huele kilómetros antes de llegar, como el infierno de Dante, y darles unas casas y devolverlos a la sociedad. Entonces, es un parlamentario suplente, técnicamente. Claro, pero ese no era su estilo. Pero es un... No, no era el estilo... No era su estilo, le pregunto. No era el estilo mío, eran los grandes magnates. Los grandes magnates o... Los grandes magnates o... O los hombres más bellos. Los bien parecidos. ¿Ah? Los bien parecidos, los magnates. Los bellos. Los elegantes, lo que con buenos modales, con buen dolor. Me habían propuesto matrimonio en la vida 52 veces desde que tengo 15 años. Imagínese, podía casarme 52 veces. 52 veces. Pero no se enamora usted, ya vamos a ver, y no se ofenda por la pregunta, con todo respeto. No se enamora usted de ese poder, del dinero, de esa fama o del miedo que iba irradiando a lo largo de... Mientras iba subiendo de posición. De todo. De todo, completo. Eso es como si usted dice que un hombre se enamoró de una mujer linda solamente por su inteligencia. No, se enamoró por la belleza. Y una mujer se enamora de un hombre por todo. Por todo. El dinero influía, dígame que sí. Claro que sí, porque si hubiera sido ladrón de lápidas... A mí me divertía mucho que le hubiera sido ladrón de lápidas. Eso... Yo me reía cantidades con él de esos... Diga una anécdota. Lijando lápidas, ¿no? Y me burlaba mucho de él. Alguna vez él me preguntó si yo me hubiera enamorado de él cuando era ladrón de lápidas. Y duré riéndome durante 15 minutos. Y a los 15 minutos le dije, mira, el problema es que cuando era ladrón de lápidas yo ya salía con el hombre más bello de Colombia, que era además hijo de uno de los 10 más ricos, y a nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido presentarme a un ladrón de lápidas casado, como tú, porque él era soltero. Y luego al rato me pregunta, se queda pensando y me dice, oye, y si cuando yo era deshuesador de automóviles me hubieras conocido, te hubieras enamorado de mí, y yo le digo, ay, Pablo, duré riéndome otros 15 minutos. El problema es que en ese momento yo salía con Julio Mario Santo Domingo, que era el hombre más rico de Colombia, uno de los bien más buenos mozos, y a nadie se le hubiera ocurrido presentarme a un deshuesador de automóviles casado. Él se robaba con otros muchachos jovencitos las lápidas, y las lijaban, le quitaban el nombre del muerto, y las vendían como nuevas, y entonces volvían a escribir otro nombre de otro muerto. Y así empezó, es una mente criminal completísima que llega, concibe, desde cómo robarse una lápida, hasta pensar en misiles para bombardear el Pentágono, mejor dicho, es una cosa aterradora y es una cosa fascinante. Pensó en misiles para bombardear el Pentágono. Allí está contado, es que no han leído el libro todavía. El germen de September 11 estuvo alguna vez en la cabeza de este hombre. Es un hombre que había comprado al país, de cierta manera, entonces la pregunta es, ¿a quién no compró? A Luis Carlos Galán, y a Rodrigo Lara, y a comandantes de la policía, y al bloque de búsqueda, y a los mil policías muertos que quedaron, a los 200 funcionarios de azonal judicial que perdieron la vida por fallar procesos contra narcotraficantes, al procurador Carlos Mauro Hoyos, al director del Espectador Guillermo Cano, al magistrado que le abrió proceso por la muerte de Rodrigo Lara, a mucha gente. Y a miles de los muertos, ¿no? Y a miles de muertos, hay mucha gente que ellos no compraron. Muy, muy, gran parte del país estaba al servicio del narcotráfico. Yo nunca hubiera tenido a dónde ir a denunciar nada, porque además, delante mío nunca planearon nada, y porque todos esos horrores ocurren después de que él se va de mi vida. Es importante aclarar que él se va de mi vida, yo me voy de la vida de él, en el año 87. Y el narcoterrorismo se inaugura oficialmente en enero del 88, cuando le ponen una bomba al edificio donde vive su familia, y se salvan de milagro su esposa y sus hijos pequeños. Y a partir de ese momento, Pablo se enloquece y se vuelve un monstruo. Bien, ahora, me hablaste en el último programa, que es un tema que levantó gran indignación para una serie de e-mails, es el vínculo entre Escobar y Uribe. Sabemos, y tú lo tienes muy claro, porque eres una periodista, de que Uribe es un hombre querido por muchos colombianos, fue reelecto, es amigo de Bush, y hasta ahora, mucha gente no puede creer lo que tú aseguras en tu libro, que tuvo relación con él, que cuando estaba en la aeronáutica civil, le facilitó el camino. Claro que sí, le facilitó el camino, y gran parte de los archivos de la gestión de Álvaro Uribe en la aeronáutica se han desaparecido. Y además, tres periodistas que los han investigado han tenido que salir corriendo del país, y llega un grupo paramilitar que se llama Águilas Negras y los amenaza, y los saca corriendo. A Daniel Coronel lo sacaron corriendo cuando empezó a investigar lo del helicóptero en el Yarí, y tuvo que estar, vivir en el exilio durante dos años, y ahorita acaba de regresar a Colombia, y ha reconfirmado lo que yo digo en mi libro. Además, en mi libro yo no hablo de todos los detalles de la relación de Uribe con Escobar, sino estrictamente de lo que Escobar me cuenta. Yo no hablo ni de lo que le he leído a Coronel, ni de lo que le he oído a Guillén del Nuevo Gérald, ni de nada de eso. Yo hablo de lo que Escobar me cuenta, porque me limito a eso. Ahora, el presidente dice que mi libro lo inspiró un periodista del Nuevo Gérald, y ese periodista del Nuevo Gérald tiene que salir corriendo de Colombia, y tuvo que refugiarse en otro sitio. Me han llamado dos directores de medios en estos días a decirme que se tienen que ir de Colombia, porque eran amigos míos, y los están amenazando, y se tienen que ir, y no pueden volver a hablar conmigo. Le pregunto puntualmente, ¿hay algo más que usted escuchó, Virginia, de Escobar, que usted no cuenta en el libro sobre Uribe? Sobre Uribe no, sobre Uribe he oído muchas... No, de Escobar no. Es que con Escobar no hablamos de Uribe, sino en dos o tres oportunidades, porque en esa época Uribe no era ni presidente, ni siquiera senador. Había sido director de la aeronáutica durante el gobierno de Turbay del 80 al 82, y lo único que sé es lo de las licencias, y lo único que sé es lo del helicóptero que le prestó para el padre muerto y el hermano. Y que tenía una gran carrera política, y que Uribe consideraba que era un hombre brillante, y que si hubiese sido candidato en ese momento, lo hubiera apoyado. Sí, Pablo lo apoyaba y lo admiraba mucho. Y era muy amigo también de los Ochoa, los caballistas socios de Pablo Escobar en el negocio del narcotráfico. Y además, Álvaro Uribe tiene en el gobierno al primo de Pablo Escobar como asesor presidencial y mano derecha, que se llama José Obdulio Gaviria. Pero acuérdese que los primos... Pero la familia no tiene por qué pagar los actos de uno. ¿No será que usted tiene algo en particular que tenga alguna animosidad en contra del presidente? No, por el contrario, el presidente siempre me pareció un hombre muy inteligente y muy serio, pero sí hay una coincidencia muy grave en que los periodistas que lo investigan tienen que salir huyendo del país. ¿Usted le cree la palabra de Pablo en el momento que se ha contado? Ah, la palabra de Pablo seguro, y lo del helicóptero no es cuento porque está parte de la historia patria, perdóneme. Y los avisos cúnebres para el entierro del padre de Álvaro Uribe los paga Medellín Sin Tugurios en el diario El Mundo. Y los socios de Pablo y los hermanos Ángel. Entonces esto ya está requete confirmado. Esto lo único que pasa es que lo estoy poniendo en un libro que creo que está muy bien escrito y que se convirtió en un best-seller. Pero la verdad es que esto está figura ya en muchos otros artículos de prensa. Tengo que ir a pausa, le doy la oportunidad y también a Jairo Martínez, que fue congresista en el Congreso de Colombia, pero representante de los colombianos en el exterior, que difiere de usted como difieren miles de otros. Y también vamos a leer los e-mails, que la lavan y que dicen que usted ha hecho una gran labor.